¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor, ya estamos aquí de vuelta, no habíamos subido video porque estamos preparando algunas cosas nuevas, pero vamos rápidamente con este resumen de mi partido de hace semana y media. En esta ocasión jugamos contra un equipo que de nuevo no sé cómo se llamaba, pero usaban la playa de los Xolos, entonces voy a poner que son los Xolos. En el primer tiempo me tocó ser camarógrafo, me tocó estar en la banca y pues empezamos aquí con un tiro que a Michel se le escapa de las manos, pero lo logra recuperar. Aquí Efraín intenta el primer tiro que le sale directamente a las manos del portero, esta es una jugada muy clara que tiene Efraín, por velocidad se lleva muy fácilmente al último defensa, pero al final la definición es bastante mala la verdad. Aquí de nuevo se la retrasan al portero, Peralta va a presionar y ahí el portero no sé qué intenta hacer, creo que un globito a Peralta y aprovecha muy bien poniendo el 1-0 a favor de nosotros en el primer tiempo. Después de eso, casi en la siguiente jugada es un tiro libre que Michel rechaza hacia el centro e inevitablemente nos empatan con un 1-1. Como les digo, creo que una o dos jugadas después de esa. Aquí un buen centro de Miguel, que cabecea muy bien Toño, pero el portero hace un atajadón y evita que nos pongamos adelante. Otro tiro libre para ellos, Michel sale en falso y ahí ni sé la verdad quién la termina metiendo, pero bueno, ellos toman la ventaja de 2-1 sobre nosotros. Aquí Romario la detiene muy bien, ve el movimiento de Toño, se la pasa, excelente, y ahí Toño la manda pelitas desfiada, con el que pudo haber sido el empate para nosotros. Un centro largo que Peralta alcanza, resenta y ahí todavía quedó para que le pegaran, pero taparon los dos disparos y ya al final la jugada no prosperó. Un tiro de los Xolos que se va cerca pero desveado. Después aquí un despeje de Puyi que rechazan y luego luego les queda para que continen su ataque, un tiro que sale para la posición de Michel. Un tiro de esquina en el que Miguel, me parece, pelá muy bien y logra sacar un tiro pero se va desviado. Aquí viene un buen centro que le queda a un jugador de ellos y le sale justo a la posición de Michel, la verdad si le hubiera colocado hubiera sido un golazo. Aquí un tiro de Efraín que el portero saca muy bien. Y ya en las últimas jugadas del primer tiempo un centro que apenita se logra desviar ahí al portero y nos estamos acercando ya para terminar el primer tiempo. Aquí viene una jugada bastante clara en la que Ademir la saca casi como defensa y no la pudo lograr empujar para que logramos irnos al descanso con un empate. Ya en la última jugada del partido un tiro de esquina que desaprovechamos y así nos fuimos para el primer tiempo con un 2 a 1 a favor de los Cholos. Para el segundo tiempo ya entré, pero en esta ocasión me tocó jugar de lateral derecho, aquí voy a estar en la parte más lejana de la cámara. Aquí la primera vez que toco el balón solamente avanzo y me apoyo ahí al centro para que la jugada prospere. Pero espere, aquí me anticipo y robo el balón y después ya la jugada no avanzó más. Aquí casi me hacen el 2 contra 1, pero la retrasó tantito y se la alcancé a puntear, si no pues me hubieran llevado fácilmente yo creo. Primer tiro de Ademir del segundo tiempo que se ve un poco desviado. Aquí Michel no mete fuerte la pierna y de ahí se deriva un excelente pase que deja solamente a un jugador de ellos, quien define muy bien para poner el 3 a 1 y aumentar la ventaja. Después un tiro de esquina que rechazan, Toño hace una buena finta y le hacen un penal clarísimo. Y pues este penal lo iba a tirar Adrián me parece, para poder acercarnos un 3 a 2. Después de esto la verdad creo que ya no tuvimos tantas jugadas en ofensiva, me parece que 1 o 2. Aquí la recibo de pecho, iba a tratar de tirar pero se me vino muy rápido el defensa y pues solamente me apoyé. Este equipo está intentando llegar mucho por mi lado y yo pues trataba solamente de defender y aquí la recupero metiendo la pierna fuerte. Y aquí de nuevo salgo para tratar de ganar el balón, salgo en falso y aquí pues a corretear al defensa que por suerte pude lograr quitársela. Ahí me apoyó con Christian pero la verdad no vi al delantero y lo maté casi casi. Y aquí lo único que pude hacer Christian fue al final decidir mandarla a saque de banda y terminar con el peligro. Un tiro de ellos que se va apenas largo, les vuelve a quedar ahí muy claramente y apenitas por arriba que pudo haber sido el 4 a 2. Aquí Ademir ha sido muy recortada hacia el centro pero su tiro se va muy hacia el primer palo y termina siendo saque de meta. Aquí de nuevo me ponen a corretearlo, se lo logro quitar y aquí mi pase al final no es bueno y termino sacándola de banda yo solito. Ademir se apoya con Ademir que se sube a la motocicleta pero le llegan muy bien con cuerpo y terminan provocando un tiro de esquina. Aquí me encuentro el balón y nada más le intento abrir para que continúe nuestro ataque. Aquí de nuevo viene en el 2 a 1 pero Paco baja muy bien a apoyarme y también ahí nuestra contención nos está apoyando. Pero todavía la logran seguir y ahí Saúl choca con el delantero pero me parece que no había falta. Aquí ellos tienen dos tiros libres y los dos hacen exactamente lo mismo, quizá el segundo un poco más cerca que el primero. Pero pues me parece que era bastante lejos para que lo intentaran. Aquí viene un 2 contra 1 y me parece que su delantero tarda en abrirse para el centro y ahí logro estorbarle. Y pues ya al final en la carrera le gano para recuperar el balón y salir desde abajo. Otro tiro libre que se le escapa a nuestro portero y el otro tiro logra taparlo con bastante buena fortuna. Aquí ya de las últimas jugadas me parece la más clara de nosotros en el segundo tiempo. Que el portero ataja muy bien, casi a quemarropa. Y todavía ahí en el rebote le queda a Paco. Intente un tiro pero se va a penitas por arriba. Aquí de nuevo venían estos dos delanteros contra mí. Se la tocan, logro meterme por atrás y solamente se la toco al portero para que despeje el balón. Tenemos aquí mala fortuna que le vuelva a caer a ellos. Se apoyan y sacan un tiro que por poco y aumentan la ventaja ante nosotros. Y pues esto fue todo el partido. Nos tocó perder ahora 3 a 2. La verdad no atacamos mucho en el segundo tiempo. Y pues sí, nos cerraron muy bien los espacios y bastante merecido este resultado. Y bueno amigos, gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Si fue así ya saben pueden suscribirse y darle like. Estamos preparando cosas nuevas para el canal. Por eso no había subido video. Pero ya vamos a estar por aquí. Y como les digo va a haber mucho más contenido. Gracias por acompañarme. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.